¿Qué tal amigos? Aquí Sara y Colt. Colt, acá bebé. No sé si ustedes recuerdan, pero la última vez que lo traje a un video estaba como de este tamaño y no saben cómo me costó ahorita para subirme a esta silla. De hecho, a ver si no me sale una hernia o algo así, porque créanme que fue difícil. Pero el caso, amigos, es que hoy estamos aquí y vamos a hacer el tag del gamer. Antes que nada, una disculpa, porque hace como... ¿Qué será? Como... Hace tres meses me nominó Raiser Beck y hace aproximadamente un mes me nominó Daniel Kat. Entonces, una disculpa por eso. Se me pasó el tiempo, no hice el tag, pero lo más importante es que aquí estoy hoy. Y vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿Vamos a contestar las preguntas? ¿Sí? Ok, amigos, entonces comenzamos. Bueno, me parece que fue a los 4, 5 o 6 años. Si les digo una fecha en específico, les estaría mintiendo porque no me acuerdo. Pero me parece que sí fue de 4 a 6 años. Mi primera consola fue un Nintendo Entertainment System, mejor conocido como el NES. Pero también en ese entonces me compraron un Game Boy ladrillo. Y como ese lo acabo de vender recientemente, quería mostrarles lo que fue mi segunda consola portátil. Este Game Boy Color que aún conservo. Este es muy especial, amigos, porque me lo regalaron en mi cumpleaños. Fue un 22 de junio, me desperté y ahí estaba junto con un juego de Zelda. Y me acuerdo que dije, no, ese día de plano dije, no voy a ir a la escuela porque quiero jugar todo el día. Pues imagínense, amigos, me acaban de regalar esto que era lo máximo en ese entonces. Y ya después me convencieron, me dijeron, no, tienes que ir regresando, vas a jugar. Entonces sí, fui, hice mi tarea y después me puse a jugar, pero qué hermosos tiempos, amigos. Voy a llorar. Esto me parece que es una muy buena pregunta porque una cosa es que te regalen algo y otra cosa es ya con tu mesada, pues comprar algo. En aquel entonces, recuerdo que iba caminando por Plaza Arboledas, aquí en Guadalajara se conoce mucho esa plaza. Entonces me topé con una tienda que no viene siendo como lo que hoy conocemos como Game Planet o como Gamers. Entonces, sin embargo, la manejaba un señor y la gente le llevaba consolas viejas o juegos ya usados. Y ahí lo vi, Nintendo Gamecube, 500 pesos. Así que rápido me trajeron a la casa, agarré el dinero, me regresé y cuando llegué allá la compré. Tendría creo que 10 años o quizá menos, no me acuerdo para qué les miento. Pero entonces la compré, amigos, con mi propio dinero ya. En ese mismo día me dieron, bueno, venía junto con la consola el juego de Crash Bandicoot The Ground of Cortex. Así que de alguna manera se puede decir que fue la primer consola o el primer videojuego que yo me compré. Yo digo que me quedo con el Xbox One porque ya la mayoría de mis amigos están acá. Y aparte cuando hago videos, por lo regular son precisamente de juegos de Xbox. Así que me quedaría con el Xbox One. Actualmente solamente Battlefield 4, GTA V, Batman Arkham Knight y creo que ya. Aquí no crea que me salte una pregunta. De hecho me fui a la 7 porque la 6, la 8, la 9 y la 10, amigos, prácticamente tienen una misma respuesta. Entonces la 7 que dice ¿qué videojuego no has logrado terminar y por qué? La respuesta es Ninja Gaiden o Ninja Gaiden de Xbox. Porque pues está muy difícil y por eso no lo he podido terminar. Pero la pregunta 6 que dice ¿qué videojuego te ha costado más terminar? La 8, ¿qué videojuego es el que más veces has jugado? La 9, ¿qué videojuego es el que más horas te has viciado? Y la 10, ¿cuál es tu videojuego favorito? La respuesta es nada más y nada menos. Ustedes ya lo saben amigos. El 6, me ha costado más terminar COD 4 porque lo pasé en veterano y hay una misión que se llama Mile High... No sé qué, no me acuerdo muy bien la misión pero era la última, estabas en un avión, era contra reloj. Entonces solamente tenías, me parece, dos minutos. Estaba muy muy difícil, créanme. De hecho por aquí abajo les dejaré un video de esa misión para que la vayan a ver. Y como les digo, yo creo que es el que más trabajo me ha costado y obviamente que si terminé al final de cuentas, no como la pregunta 7. Ese juego de verdad amigos, para mí fue lo máximo en muchos sentidos porque ahí fue cuando yo comencé mi primer canal de YouTube. Y aparte de esto, tuve más de no sé cuántos días de horas de juego ahí. También siempre he sido muy cuidadosa con mis juegos, nunca se me ha rayado ninguno. Pero ese de tantas veces que lo ponía, terminó siendo un total caos. La caja de igual manera, por más que la cuidaba como siempre la tenía afuera, de que siempre estaba jugando COD 4, pues también se me maltrató bastante. No se los puedo mostrar porque ya lo vendí. Y me van a decir, ¿cómo es que lo vendiste Sara? Lo que pasa es que cuando yo no tengo 360, solamente me conectan este, que es COD 2 prácticamente. Este y COD 5 también, bueno, World of War. La cuestión es que lo vendí, pero cuando lo vendí sí le dije a la persona, te lo voy a dar en 150 creo que lo di, porque pues tiene esto, 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 esto. Sí funciona, el disco está bien, nada más que está muy rayado, la caja está muy tratada, etc. Pero como les digo, fue el que más he jugado, con el que más me he viciado, mi favorito. Así que 6, 8, 9 y 10 y la misma respuesta, COD 4. Por lo regular no suelo jugar de terror, pero hay uno que definitivamente les recomiendo y que me fascinó. Y se llama Alan Wake. Mi saga favorita, sin duda, Batman Arkham. Tanto Asylum, City, Arkham Knight, sin duda es mi saga favorita, Batman Arkham. Bien, top 3 masculinos serían Sob MacTavish de Call of Duty, Fox de Star Fox y Master Chief. Y femeninos, esto se me hizo difícil, porque casi siempre los personajes son masculinos. Pero yo creo que sería número 1, Peach. Porque fíjense, desde que estaba muy chiquita y jugaba como Mario Bros, siempre era rescatar a Peach, Bowser se llevó a Peach y siempre estaba Peach, 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 Peach. Entonces diría que número 1 es ella. 2, Samu Saran, también de Nintendo. Y 3, Palutena. Algunos ya sabrán la respuesta, sobre todo por mi nombre. Desde que fui al cine, vi El Caballero de la Noche, la actuación de Heath Ledger, la frase, wow, es so serious. Dije, no. Esto es increíble, su actuación, todo, todo, todo el personaje. Entonces, por tal motivo, mi villano favorito, sin duda, es el Joker. Si pudiera vivir en un videojuego, ¿cuál sería? ¿Y quién sería? Bueno, sería una planta, un girasol en plantas contra zombies y elegiría, como ya les dije, el juego de plantas contra zombies. Me parece que esta la voy a dejar en blanco, porque nunca he visto alguna película que esté basada en algún videojuego. Y esto es porque siempre, cuando estoy a punto de ir al cine a verla, me dicen, ¿sabes qué? No gastes tu dinero, está malísima. Y al final de cuentas, nunca voy, así que, esa la dejamos en blanco. Sin pensarlo, por un solo segundo, Minecraft. Todo el mundo ama Minecraft, pero yo no, no sé, no me gusta. Hay un dicho incluso por ahí que dice, no digas que no te gusta hasta que no lo pruebes o hasta que no lo juegues. En mi caso, le he dado la oportunidad ya en más de 3, 4 ocasiones y definitivamente no es lo mío. Y yo veo que a mucha gente le gusta Minecraft. Mucha gente me pide que suba Minecraft al canal, pero no sé, no se me da, no me gusta. No. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? Bueno, el que más me gusta es el FPS, First Person Shooter, y el que menos me gusta el RPG. También los juego, pero es el que menos me gusta. Yo digo que son dos cosas. Número uno, que sea una buena campaña para poderla jugar yo sola. En mi caso, como en la saga de Batman Arkham, digo, es una muy buena campaña y definitivamente me iría por un título así. También otra cosa en la que me fijo cuando voy a comprar un juego es que tenga un buen multijugador, porque ya sé que tenga una buena campaña, ok, me la voy a pasar excelente. Ah, ok, tiene un muy buen multijugador, me la voy a pasar excelente con mis amigos. Y si tiene ambos que estén muy buenos, tanto el multijugador como el single player, bueno, maravilloso. Y bueno amigos, estas son las 19 preguntas sobre videojuegos, el tag del gamer, reto superado, y se supone que tengo que nominar a tres personas, pero de las que conozco ya la mayoría o lo hizo o está nominado, así que voy a nominar a Mim Tum Tum que me parece no lo ha hecho y a Fernan Flo que tampoco lo ha hecho. Así que nos vemos en el siguiente video, apoyen con su like y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Bye.